Ah, sí, señor. Te cuento. Antonio Banderas finalmente ha superado el COVID y lo comunicó a través de las redes sociales de una manera muy particular, con esa foto que vemos en pantalla como pateando el virus. 21 días le llevó a Antonio a curarse. Él cumple años el 10 de agosto, cumplió 60 años y dijo voy a tener que pasar. Ese mismo día anunció que iba a tener que pasar su cumpleaños confinado, encerrado, aislado por el COVID. Dice que iba a aprovechar para leer, para escribir, para seguir haciendo planes. Meditar. Sí, señor. Y ¿sabés qué? Con mucha ilusión, porque él dice que a sus 60 años se siente en el mejor mundo. Así que ahí está, en su casa de Málaga, donde pasó todo este aislamiento. Encerramiento. Málaga, que queda al sur de España, que es uno de los lugares más lindos. Ahora, con unas playas. Una playa hermosa. Ahí también nació Picasso. Hay un museo muy lindo de Picasso. Y él tiene su casa ahí, porque él nació ahí también. Bien. Así que, bueno, Antonio Banderas, que está mejor que nunca. Cépanlo. Tiene que pasar el COVID, pasamos a que... Estás enamorado de todas, de todos. De todos. De todos. ¿Sería? ¿Vos decís? ¿Y quién más? Ah, porque hoy dije, sí, y mira, y son españoles los dos. Hay algo que me lleva para España, me parece. De Pepe Guardiola. De Pepe Guardiola es español. Por eso yo. ¿No? ¿Nació en España? ¿Y de Ricky Martin? No, pero es de Puerto Rico. Bueno, ahí me voy para todos lados. A ver. Me voy.